Enseguida se lo preguntamos a nuestro invitado, al que damos ya la bienvenida, señor Hernando, buenas noches. Buenas noches, Hilario. Nos acompañan en nuestra entrevista de nuevo Eduardo. Nacho Escolar, buenas noches, Nacho. Buenas noches. Y Paco Marguenda, buenas noches de nuevo, Pablo. Retomamos la pregunta con la que terminaba ese vídeo. ¿Qué razones tendría los dos millones y pico de votantes que ha perdido el Partido Popular en las municipales para, cuando ha pasado muy poco tiempo, desde mayo hasta ahora, votar de nuevo al PP en las generales? Bueno, en primer lugar, darse cuenta que, afortunadamente, las cosas han cambiado en este país y que se ha consolidado ya el crecimiento y la creación de empleo, que hoy estamos creciendo tres veces más de lo que crece en los países de la Unión Europea. Eso mismo decía usted desde mayo, le decía que había cambiado de mayo hasta ahora. Bueno, han cambiado muchas cosas. Se ha consolidado precisamente la creación de empleo, esto ha cambiado. Crecíamos tanto a este ritmo como el que estamos creciendo ahora y hemos conocido precisamente en los últimos meses. Y también han cambiado algunas cosas. Ha cambiado que algunos que ofrecían el paraíso, pues hemos visto en qué convierten estos paraísos. Lo hemos visto en Grecia, pero también estamos viendo qué es lo que está sucediendo en los ayuntamientos de las principales capitales de España, que el Partido Socialista pactó con Podemos, que le dio esas alcaldías y que están en una situación de colapso en la gestión. Por una cosa muy sencilla, porque cuando uno llega a una institución tan importante como es un ayuntamiento, en este caso, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid o el Ayuntamiento de Barcelona o el Ayuntamiento de Zaragoza, y ni tan siquiera se ha sido concejal de ese ayuntamiento, pues no son instituciones fáciles de gobernar. Y ya hay algunos o alguna que lo que ha hecho estos días es fundamentalmente irse de vacaciones. Le recuerdo, señor Hernando, que Podemos no se presentó a las municipales. El pacto, por lo tanto, no está siendo con Podemos en los ayuntamientos. Bueno, son... Si le pregunto por otro pacto, por el de las comunidades autónomas, donde se ha producido ese pacto, en lugares como Valencia, como Extremadura, ¿están ustedes viendo grandes atrocidades? Es decir, ¿se están cometiendo grandes errores en estas comunidades donde gobierna el PSOE con el apoyo de Podemos? Bueno, lo que estoy viendo es prácticamente nada. Es que el problema, Hilario, es que no están haciendo nada y hacen muy pocas cosas. Entonces, ¿estudia hacer una catástrofe? No, hasta el punto... No, cuando las instituciones no funcionan, al final se pierden oportunidades, ¿no? Evidentemente, la situación en la que tienen, que no tienen una mayoría absoluta, les impide hacer algunas de las cosas que habían comprometido. Pero, insisto, la falta de experiencia en las instituciones es un elemento muy importante, ¿no? Y se ha demostrado y se está demostrando. Pero, aquí estamos hablando, pues, de cosas que creo que son absolutamente insustanciales. Hemos vuelto al viejo debate de los años 80 de qué nombres tenemos que darle a las calles o de, sencillamente, de si ahora Palma de Mallorca se declara como una ciudad antitaurina o de si Mallorca ahora tiene que convertirse en una entidad independentista e independiente del resto de España. Están en esas cosas. A mí me parece, sencillamente, que se están perdiendo oportunidades. Nosotros dejamos los ayuntamientos, pues, muy saneados. Afortunadamente, y después de un gran esfuerzo, los ayuntamientos españoles tuvieron ya el año pasado superávit presupuestario y esto es muy importante. Y yo lo que espero es que estos que han llegado ahora, cuando ya sepan un poco cómo funcionan las cosas, pues no lo liquiden. De momento no han tenido mucho tiempo. Sí, usted...